Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 6 de julio y esta es La Información. Avanza expediente de San Francisco para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, inaugura Secretaría de Salud del Estado curso de bioseguridad para personal médico. Se preparan establecimientos para reactivación a través de alineamientos de seguridad sanitaria. Además, en los deportes, Lionel Messi frenó la renovación de contrato con el Barcelona. En Información Nacional, suma México 30.639 fallecimientos, esto por COVID-19. En Información Internacional, España vuelve al confinamiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Susan Munguía. Les saludo con mucho gusto en este inicio de semana. A quienes ya nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, a quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan, por supuesto, invitándolos a que nos contacten a través de nuestras redes sociales, en la cuenta de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, o también en la cuenta de Twitter, arroba Tlaxcala Ahora. Estaremos muy pendientes de sus comentarios en esta mañana. Vamos a comenzar con la información en este día, y es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó al gobierno del estado de Tlaxcala que avanza ya el expediente del Conjunto Conventual de San Francisco, esto para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. El Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala avanza en el proceso para que sus valores históricos y patrimoniales sean reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, como una extensión de la Declaratoria, Primeros Monasterios del Siglo XVI, en las laderas del Popocatépetl de 1994. El gobernador Marco Mena y la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabel Ábalos, en Pualteca, asistieron en febrero pasado a la reunión de trabajo en el Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco en París, Francia, para formalizar la entrega de la solicitud, denominación del Exconvento de San Francisco de la Capital y lograr su eventual inscripción en la lista del Patrimonio Mundial. Como parte del encuentro, el gobernador Mena entregó a Mauro Rossi, jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe, del Centro del Patrimonio Mundial, el expediente técnico, el plan de gestión y ocho anexos digitales que respaldan la investigación histórica, arquitectónica e iconográfica y fundamentan su postulación. Adicionalmente, el expediente contiene la cartografía inherente del sitio monumental, el marco legal de protección del conjunto de la Asunción y su polígono inmediato, identificado como zona de amortiguamiento, así como el acervo fotográfico sobre el complejo arquitectónico. Cabe señalar que, recientemente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó al gobierno del Estado que el Centro del Patrimonio Mundial consideró completo el expediente técnico y el plan de gestión del conjunto franciscano, el cual se turnó a la Unidad de Evaluación del Patrimonio Mundial del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios por sus siglas ICOMOS, organismo consultivo de la UNESCO, con la finalidad de continuar con el proceso. En este sentido, diversos especialistas que integran la Comisión Interdisciplinaria en la escala del expediente de San Francisco, con el apoyo del INAH y su delegación estatal, han elaborado un programa de actividades solicitado por ICOMOS, que facilitará a los miembros de la futura misión de evaluación, una vez que las condiciones de la emergencia sanitaria por COVID-19 lo permitan, realizarán reuniones de trabajo y visitas para constatar el estado de conservación del inmueble e identificar áreas núcleo y de protección. Estas acciones representan un hecho sin precedentes en Tlaxcala, ya que nunca antes un bien cultural monumental del estado había llegado a esa fase en el proceso de posible inscripción como patrimonio mundial. Con información de la redacción Ahora Noticias. Vamos a otras cosas. La Secretaría de Salud del Estado continúa capacitando al personal médico esto para fortalecer la atención de pacientes con COVID-19. En esta ocasión, los participantes ampliaron sus conocimientos en códigos de bioseguridad. La Secretaría de Salud del Estado capacitó a directores, jefes de enseñanza, líderes de áreas críticas y epidemiólogos de los Hospitales General de Tlaxcala, regional Emilio Sánchez Piedras, de la Mujer e Infantil de Tlaxcala, sobre códigos de bioseguridad. El secretario de Salud, René Lima Morales, reconoció el manejo integral que han llevado a cabo las y los especialistas que atienden a pacientes con COVID-19 en las unidades hospitalarias de primer y segundo nivel. En este momento podemos decir que Tlaxcala, pese a nuestros defectos, tiene un manejo integral. Manejo integral puede hablar de que eso a la postre todavía, porque estamos en un periodo muy alto en este momento, justo en este momento, y estamos ahorita librándonos de cosas. Eso a la postre como fuera, grandes resultados. ¿Y qué son? Resultados de su trabajo, el resultado de cada uno de ustedes, el resultado de su organización. Señaló que el propósito es capacitar al 100% del personal de los 12 hospitales que conforman la dependencia. Lima Morales enfatizó que la organización integral del cuerpo de salud ha permitido aplicar protocolos de seguridad de alto nivel. El protocolo de seguridad que tiene el hospital de Nativica y de San Pablo del Monte es parecido al protocolo de seguridad de hospitales de alto embalaje a nivel nacional. Es muy parecido al del Instituto Nacional de la Nutrición, no me dejarán mentir por acá. Es muy parecido al Hospital General de México, de hecho es mejor que el del Hospital General de México. Y me atrevo a decirlo con esa soltura porque esa organización permitió eso. En su oportunidad, la Secretaria General de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Blanca Águila Lima, apuntó que el curso ha sido organizado por la Comisión Central Mixta de Capacitación con el propósito de que el personal cuente con las herramientas y conocimientos necesarios de autocuidado. Comentemos con nuestros compañeros que nadie puede postularse en el entendido de que ya no puede aprender nada más. Se ha demostrado que en determinados momentos hasta una técnica mínima no se hizo bien. Confiamos en ustedes. Confiamos en ustedes. Es un equipo. Somos un equipo. Somos la Secretaría de Salud, el Oje de Salud de Tercala. Independientemente de qué puesto tenga cada uno de los que estamos aquí, pero tenemos esas responsabilidades y confiamos en ustedes. Por su parte, la encargada de la Dirección de Atención Especializada a la Salud, Patricia Osorno Romero, comentó que la intención del curso es que los trabajadores de la salud repliquen la información a todo el personal que elabora dentro de sus hospitales y se protejan ante los posibles contagios. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Por otro lado, dueños de establecimientos se preparan para su reactivación considerando los lineamientos de seguridad sanitaria que emitió la Acueprist. Dueños de negocios en Tlaxcala se preparan para la reactivación de sus establecimientos, tomando en cuenta las medidas de seguridad sanitaria que emitió el gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Martín Márquez, empresario hotelero, compartió que ya trabajan en los ocho puntos indispensables de sanidad que se requieren para operar. Así, sanitizarán todas las habitaciones y el hotel tendrá una ocupación máxima del 30%. El sanitizante que estamos usando es a base de sales cuaternarias de amonio, que es con lo que se esterilizan fundamentalmente los quirófanos. Entonces, y eso los transportamos en una molécula de humo. Entonces, la molécula del desinfectante se pega a la molécula de humo y se traslada a toda la habitación. Entonces, por eso dejamos sanitizada de una manera muy fácil toda la habitación, todo lo que tiene contacto con las personas e incluso en donde no hay contacto. Entonces, ese es el procedimiento que estamos haciendo ahorita. Por su parte, Anaí Temolzin, propietaria de un estudio de belleza en el centro de la ciudad capital, enfatizó que es fundamental aplicar las medidas de seguridad sanitaria para reactivar de manera paulatina la economía. Yo como comerciante, a mí se me hace la verdad espectacular, genial, que nos quieran poner las medidas que sean necesarias para cuidar nuestra salud de nuestras familias y por lo tanto la de nuestras clientas y sus familias. Como comerciante, prefiero mil veces tener todo ese tipo de medidas y seguir trabajando porque obviamente los meses que tuvimos cerrados pues fue una baja a nuestra economía. Nosotras encantadas de tener las puertas abiertas para nuestras clientas y con las medidas que nos requieren. En tanto, Benjamín López, quien labora en el servicio de alimentos, señaló que en su espacio de trabajo cuidan cada medida higiénica. Bueno, nosotros cumplimos con las medidas que está implementando la POPRIS, que es por ejemplo el uso de cubrebocas. Nos desinfectamos constantemente las manos, que también es importante, más para la gente que está encargada de preparar alimentos porque está en contacto directo con la comida. Se mantiene la sana distancia entre los clientes y el empleado, que yo creo que también es muy importante para seguir evitando brotes. De acuerdo con los lineamientos de la POPRIS, que no son de carácter coercitivo, comercios de expendio de alimentos preparados, estéticas, peluquerías, barberías, salones de belleza, hoteles y moteles, entre otros, tendrán que aplicar cuatro acciones fundamentales relacionadas con la implementación de bitácoras de limpieza, desinfección de instrumentos después de su uso con cada cliente, evitar el uso común de utensilios y la colocación de señalamientos. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Es momento de conocer la información nacional. Suma México 30,639 fallecimientos por COVID-19. La Secretaría de Salud Federal informó al Corte de ayer domingo 5 de julio que nuestro país registra 256,848 casos positivos de COVID-19 y 30,639 fallecimientos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló que 155,604 personas se han recuperado de la enfermedad, mientras que se tienen 71,305 casos sospechosos y 312,989 casos han resultado negativos. señaló que entre las entidades con máxima incidencia de casos en la semana 26 epidemiológica se encuentran Tabasco, Sonora, Tamaulipa, Ciudad de México y Coahuila. El centro histórico de la capital mexicana está cerrado nuevamente desde este sábado. La alcaldesa Claudia Sheinbaum ha suspendido durante dos días la apertura de comercios que se había decretado tras rebajarse de rojo a naranja el nivel de alerta por el coronavirus. Las aglomeraciones de los últimos días han vuelto a incrementar el riesgo de contagio. Hasta el lunes solo continúan abiertos los servicios esenciales, además de hoteles y restaurantes. Los centros comerciales tendrán que esperar hasta el miércoles. Además, el Gobierno de México ha desplegado decenas de inspectores para vigilar que los establecimientos que sigan operando cumplan las medidas decretadas para proteger la salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que con la reactivación de la economía pronto nos vamos a recuperar luego de la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Pienso que nos vamos a recuperar pronto, que se va a reactivar nuestra economía, que se van a generar los empleos que se requieren y que se va a beneficiar a la gente, tanto a trabajadores como a empresarios y a quienes se buscan la vida en la economía informal. A partir de lunes, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz deberán aplicar nuevamente el principio de máxima precaución al volver al color rojo del semáforo epidemiológico de riesgos tras un mes de incrementos con excepción de Chiapas en su ocupación de camas de hospitalización en general y en tres estados, Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas en la demanda de camas con ventilador. Los contagios acumulados también aumentaron. En Guanajuato pasaron de 2.278 a 8.466 es decir, cuatro veces más en cuatro semanas, mientras que en Veracruz crecieron de 4.871 a 10.894. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, del 5 de junio al 3 de julio pasado, en Coahuila los contagios aumentaron de 1.350 a 5.360. En el caso de Chiapas se duplicaron de 2.283 a 4.681, mientras en Tamaulipas aumentaron de 1.952 a 6.955. Y regresamos a temas estatales. De acuerdo con el reporte de este lunes, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 78 casos positivos más y tres fallecimientos de COVID-19 en Tlaxcala. De los 78 casos confirmados, 76 fueron identificados en el Estado y 12 detectaron en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 1.659 personas recuperadas, 2.826 casos positivos y 408 fallecimientos. La dependencia informó que las defunciones se registraron en hospitales de la Secretaría de Salud y corresponden a dos masculinos de 54 y 61 años respectivamente, quienes presentaron diabetes mellitus y una mujer de 55 años que padecía obesidad. El Estado registra hasta este momento 4.212 casos negativos y 588 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 1.603 se han registrado en la CESA, 791 en el IMSS, 348 en el Issste y 84 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 209 se han registrado en la CESA, 140 en el IMSS, 56 en el Issste, 1 en domicilio particular y 2 en hospital privado. Estamos de vuelta, es momento de conocer el pronóstico del tiempo para este lunes en el territorio nacional y por supuesto en el estado de Tlaxcala. Aquí le presento todos los detalles. Este lunes 6 de julio un canal de baja presión prevalece en el interior del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica superior ocasionando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en entidades del noroeste, norte y occidente de la República Mexicana con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Guerrero. Por otra parte, la onda tropical número 13 recorre el sur y centro del país asociándose con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca, ocasionando lluvias muy fuertes en Oaxaca, Puebla y Morelos. También se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en el centro, sur y sureste de la República Mexicana, las cuales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento durante el paso de las tormentas y posible caída de granizo. En contraste, continúa el ambiente caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 grados en nueve entidades del país, pudiendo rebasar los 45 grados en Baja California y Sonora. En Tlaxcala se prevé cielo nublado con probabilidad de chubascos por la tarde, acompañados de descargas eléctricas, la temperatura máxima será de 22 grados. En Calpulalpan y la región poniente se pronostican nublados importantes con lluvias, la máxima alcanzará los 21 grados. Para Guamanca y el oriente, la temperatura máxima se ubicará en 23 grados, tendremos cielo nublado con lluvias. Mismas condiciones para el centro de la entidad, donde el termómetro marcará 22 grados como temperatura máxima. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de ayer el Barcelona tomó un respiro al ganar cuatro goles a uno al Villarreal. De esta forma, pues la presión que estaba con los diferentes jugadores va poco a poco cediendo y esperemos que les alcance para obtener el título que la tienen muy complicado después de que el equipo del Real Madrid pues sin duda va a buen paso. Pero la noticia sin duda la dio el fin de semana Lionel Messi que sin duda las dudas si permanece o no en el Barcelona continuaron. Alerta azulgrana el ciclo de Lionel Messi en el Barcelona parece acercarse a su final. La pulga daría un giro radical a su carrera. Su idea sería terminar su contrato en 2021 y abandonar al cuadro culé reveló un reporte de la cadena SER. Messi ha paralizado su renovación. Las negociaciones habían comenzado bien con el equipo azulgrana pero los problemas que hay en torno al club las filtraciones que salen desde el interior del equipo las fricciones con el cuerpo técnico el ambiente enrarecido que rodea al plantel y que ciertos sectores siempre le culpen a él de todo lo malo que sucede con el Barcelona lo han hecho reconsiderar. Está harto. El argentino quien debutó con el primer equipo en noviembre de 2003 le ha dicho a su gente más cercana que no quiere ser un problema para el Barcelona cuando siempre se le consideraba la solución. Además Messi de 33 años está cansado de ver cómo pasa el tiempo sin un proyecto ganador. El día de ayer el presidente del club culé sin duda le puso un poco de hielo a esta situación. Vamos a hablar de ámbito estatal sobre todo lo que tiene que ver con el Acros porque Yauri Campos ya está dentro de la federación. El pasado mes de marzo Yauri Campos Romo fue electo director nacional de la rama varonil de la Acros. Yauri Campos destacó el compromiso que asume al formar parte de la mesa directiva de este deporte a nivel federal. Quedó el Conzama nuestro jugador Andrés Patraca como presidente y él nos hizo la invitación directa con el Conzama pertenecer a un consejo. Es la primera vez que se lleva a cabo algo así en México sobre un consejo en la federación. Somos nueve miembros los cuales ellos cada uno tenemos diferentes funciones. A mí me tocó ser el director nacional de la rama varonil. Indico que la nueva directiva de la CLOS ha comenzado a trabajar a través de reuniones virtuales para impulsar este deporte a nivel nacional. Todo lo que tenga que ver con lo que es la CROS varonil en el sentido de competencias tanto nacionales como internacionales. Ver cómo vamos a trabajar en el sentido ahorita que regresemos con la pandemia toda la liga universitaria la liga senior que se va a hacer y los nuevos estrategias para obtener más participantes para este deporte. En los próximos meses se tiene agendado reactivar la liga universitaria así como también preparar a los equipos para asistir al mundial femenil en el 2021. Ahora hablemos de tiro con arco sobre todo porque con esta pandemia en los entrenamientos a distancia se han perdido muchas de las cualidades que normalmente se tenía en entrenamiento normal. Veamos de qué se trata. La pausa en los entrenamientos presenciales por la contingencia sanitaria nacional por COVID-19 afectará el desempeño de los atletas de tiro con arco así lo consideró el entrenador Esaú Cerero Maldonado. A la técnica en disparo tenemos que hacer muchos disparos para tener una buena puntuación o perfeccionar nuestra técnica de tiro entonces es lo que nos va a afectar en ese aspecto va a ser los disparos ya en el acondicionamiento físico y la preparación física mental y técnica bueno eso ya lo hemos sabido llevar y pues no es tan complicado como el entrenamiento a base de disparos Cerero Maldonado adelantó que tomara un curso de actualización a distancia durante el mes de julio Si, ahorita hubo una invitación de la federación de tiro con arco por medio del juez de aquí de Tlaxcala el juez Mario hubo la invitación de que iba a haber un curso para entrenadores de tiro con arco del primer, segundo y tercer nivel iba a ser lógicamente que clases virtuales iban a ser en dos grupos por lo que me comentó el juez El entrenador señaló que los arqueros tlaxcaltecas continuarán con sus entrenamientos a distancia Y de manera muy general lo que sucede con los demás deportes que también tienen esta problemática de no estar fuera con los entrenamientos y hasta aquí culminamos con este bloque pase usted un muy buen día Muchas gracias Giovanni por la información Es momento de ir a la información internacional España vuelve al confinamiento Tienen prisa Oficialmente el confinamiento comenzó a mediodía pero los residentes del lugar tienen aún algunas horas para regresar a sus hogares Desde este sábado nadie que viva en la ciudad de Lleida o sus alrededores podrá salir fuera de la comarca excepto para ir al trabajo La gran mayoría de los afectados entiende la necesidad de las medidas adoptadas En lugar de declarar un confinamiento total con la gente encerrada en sus casas las autoridades decidieron restringir la movilidad y preparar los hospitales de la región para una posible ola de casos de COVID-19 La mayoría de nuevos contagios se registraron en asilos de ancianos en una zona residencial y en varias explotaciones agrícolas El pasado abril la provincia de Lleida hizo un llamado advirtiendo de que se necesitaban jornaleros El gran número de extranjeros que acudió a la invitación superó el usual para esta época del año Como resultado un enorme contingente de braceros en busca de trabajo terminó durmiendo en las calles en apartamentos repletos o en refugios improvisados por las autoridades regionales disparando el riesgo de contagio Los dominicanos votaban el domingo tras una explosión de contagios de COVID-19 El sábado se reportaron 1.036 nuevos contagiados El mayor aumento en 24 horas desde el primer caso confirmado el 1 de marzo La isla de 10 millones y medio de habitantes ha reportado más de 36.000 casos del virus y 736 muertes En la elección el centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana puede ser desalojado del poder por primera vez en 16 años El líder opositor Luis Abinader recientemente recuperado del COVID-19 y el candidato oficialista Gonzalo Castillo son los favoritos entre los seis que compiten por la presidencia En tanto un hombre murió y otro resultó herido en un tiroteo tras una discusión a las afueras de un centro electoral en la capital de República Dominicana según informó la policía en un reporte Estados Unidos celebró el sábado el Día de la Independencia en medio de la pandemia que avanza rápidamente por el país así como por su vecino México y el resto de América Latina Estados Unidos registró 43.742 nuevos contagios y 252 muertos en las últimas 24 horas según la Universidad Johns Hopkins El país es el más golpeado del mundo acumula más de 2.800.000 infectados y 129.000 decesos Aún así el presidente Donald Trump minimizó el peligro el sábado en su discurso en los jardines de la Casa Blanca Trump insistió en que China debería rendir cuentas sobre la pandemia y reiteró estar convencido de que un tratamiento o una vacuna contra la COVID-19 estarán probablemente disponibles mucho antes de finales de año en Estados Unidos La derecha croata gana las elecciones según las encuestas a pie de uno La conservadora Unión Democrática Croata del primer ministro Andrei Plenkovich lograría 61 de los 151 escaños del Parlamento Plenkovich adelantó los comicios inicialmente previstos para después del verano para beneficiarse de una subida de popularidad por la gestión de la pandemia que en Croacia con 112 muertos no ha sido tan grave como en otras naciones europeas La oposición socialdemócrata de Davor Bernadich obtendría 44 diputados de los 151 El tercer lugar con 16 escaños lo ocuparía la nueva formación ultranacionalista Movimiento Patriótico probable socio de un gobierno de coalición con el actual partido del gobierno Las dos derechas sumarían 77 escaños con lo que tendrían la mayoría absoluta La participación ha sido este domingo entre 4 y 8 puntos porcentuales menor que en las elecciones de 2016 Y regresamos a temas locales Las instalaciones de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de la Red Estatal de Radio y Televisión fueron nuevamente sanitizadas esto como medida preventiva ante el COVID-19 Para fortalecer las acciones de prevención ante el COVID-19 las instalaciones de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de la Red Estatal de Radio y Televisión fueron nuevamente sanitizadas El encargado de esta tarea Alonso Abreu destacó la importancia de contar con espacios libres de virus y bacterias Esta es la sexta visita que estamos haciendo Reducimos el lapso entre visita y visita lo estamos haciendo cada 12 o 14 días como máximo esto porque hay que recordar que seguimos en semáforo rojo y los contagios ahora son múltiples entonces lo que estamos haciendo con esta sexta visita es hacer un reforzamiento en áreas críticas para que la población de la empresa pues esté protegida Con apoyo de equipos de presurización manual se sanitizaron todas las áreas incluyendo Tlaxcala Televisión el sistema de noticias Radio Altiplano Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan donde se utilizaron cerca de 120 litros de producto sanitizante para descontaminar de manera masiva oficinas salas de espera cabinas de audio estudios equipo de radio y televisión sanitarios y vehículos oficiales Sobre todo brindar la seguridad para los colaboradores de la empresa y de los visitantes porque no sabemos estamos luchando contra un virus que desgraciadamente no vemos entonces mientras más tengamos medidas de contención y lo que estamos haciendo en conjunto FBS como empresa con el estado y el gobierno de Tlaxcala tenemos que seguir monitoreando y haciendo aplicaciones de 12 a 14 días como máximo siempre y cuando no baje el semáforo Alonso Abreu explicó que estas acciones representan un beneficio para la salud de trabajadores y visitantes que acuden a estas áreas esenciales para el gobierno del estado Para Ahora Noticias Marian Gómez Ahora vamos a conocer ahora divisas este lunes el dólar a la compra se encuentra en 21 pesos con 79 centavos mientras que a la venta en 22 con 78 el euro a la compra en 25 con 11 centavos y a la venta en 25 con 13 centavos información que puede ser por supuesto de su utilidad en este inicio de semana Hasta aquí con la información de esta primera emisión de Ahora Noticias quiero saludar con mucho gusto a Nazario Báez Marizo Chipa Rocío Miranda que se encuentran en la transmisión en vivo nos han dejado sus comentarios deseándonos un excelente día por supuesto también le deseamos que tenga un excelente día se mantenga muy bien informado con los diversos cortes y por supuesto en la segunda y tercera emisión de Ahora Noticias que tengan un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!